No vas a estar muy triste, mi hija se queda. No quiero decir dinero, a lo que siempre lo que quiero, y mi hija va a estar bien. No tengo flores que me digan, ni nadie que me ocurra. No tengo flores que me digan, ni nadie que me ocurra. No tengo flores que me digan, ni nadie que me digan. No tengo flores que me digan.